Música Quería empezar lo diferente Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a meternos un poquito más hacia el tema navideño porque está pasándose esta fecha y yo sin hacer absolutamente nada, perdónenme, quería evitar la comida, pero no pude evitar la comida porque siento que es algo importante en estas fechas entonces vamos a hacer algo super express para comer y también he notado que mi cuarto está así super grinch, entonces vamos a enflorecerlo con esto del espíritu navideño y vamos a hacer algo super rápido de hacer. Bueno chicos vamos a ver el siguiente video, espero que les guste y vamos a ver qué es lo que necesitamos Necesitamos esferas pequeñas, yo las escogí rosadas, pero puedes escogerlas del color que tú quieras o incluso de varios colores y también necesitamos un marco de fotografía ponemos nuestras esferas sobre el marco y hacemos la forma de un pinito para medir más o menos cuántas le caben y cómo se vería retiramos la coronita de las esferas y perdón, realmente no sé si se llama coronita, pero no tenía otro nombre para eso si alguien sabe, por favor, díganme en la parte de abajo y les vamos a ir pegando una por una con silicón caliente de la parte donde le retiramos la coronita vamos a ir formando de nuevo el pinito que hicimos al principio y como ves, le está dando un efecto como 3D eso es todo hemos terminado, como ves está súper fácil yo la verdad al final le puse un poquito de esmalte para uñas para simular el tronco pero no es necesario si tú gustes hacerlo, adelante brincándome un poco así el tema de la comida vamos a hacerle unas ricas esferas de los deseos necesitamos uvas sin semilla un mix de semillas que en mi caso tienen quejahuates, pasas, semillas de calabaza y almendras pero aparte agregué pistaches un paquete de queso crema que aproximadamente son 190 gramos y media crema que por cada paquete que utilices si quieres hacer más son 120 gramos licuamos ambas cosas y las metemos al refrigerador durante media hora mientras picamos las semillas pasando media hora tendremos una mezcla como si fuera helado haremos una bolita con la mezcla y le meteremos una uva en el centro no te preocupes por la perfección de la bolita el chiste simplemente es tapar la uva para finalizar vamos a meter la bolita dentro de las semillas para que se cubra de ellas y ya no va a quedar pegajosa en nuestras manos en lo que llegan los invitados las metemos en un plato y las pondremos en el refri el chiste de esto es que a unas les pongas uvas y a otras no las que llevan uvas pueden pedir un deseo yo a todas les metí uvas al final se va a ver algo así la verdad es que sabe delicioso eso fue todo el video espero que te haya gustado recuerda que aquí abajito están los enlaces donde tú y yo nos podemos mantener en comunicación está Facebook Twitter Instagram y el blog para que no te pierdas ningún otro video de este lado está donde dice suscribirse para que te suscribas y te llegue cada que yo suba otro video también no te olvides dejar tu me gusta y recuerda que también estoy esperando tus fotos cuando tu foto no bueno si quieres estoy esperando la foto de cualquier cosa que hayas hecho que yo te haya enseñado muchísimas gracias por aquellos que me mandaron las fotos de los chirros muchas 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 gracias eso es todo el video te mando un beso y un abrazo y nos vemos hasta la próxima bye bye como esto aún no es suficiente y yo sé que aún tienes ganas de ver más te voy a dejar estos regalitos para que le des click a algunos cuantos y vayas al canal de alguna de mis amigas para que cheques que otra cosa puedes crear en esta navidad recuerda que si lo estás viendo desde un dispositivo móvil te dejo todos los enlaces en la cajita de información tengan muy felices fiestas que se la pasen de lo mejor nos estamos viendo bye bye